Por ti y por todas, hay prevención, todas debemos cuidarnos. La prevención es vida, prevenir es cuidarnos. Básicamente yo recomendaría para todas las mujeres y hombres que estén pasando por esta situación, hay pasos muy sencillos como el tres paso general. Uno, sería la detección oportuna, eso es importante. No dejar pasar mucho tiempo del diagnóstico que se le da a uno y tomar tantas en las dos, no dejar pasar mucho tiempo. Dos, estar en manos de especialistas. En el caso particular del cáncer de mama, no quedarse con el diagnóstico de un solo médico, sino ir con personas más especializadas, en este caso los oncólogos. Y tres, creo que es la más importante, es la actitud. Desde el momento que uno ya recibe esta noticia, creo que lo más importante es ser objetivo, no perder cuál es la parte más importante, que es salvarse a uno mismo y entonces tomar acciones sobre eso. Quiero hacer una invitación a todas las mujeres que tengan 40 años o más, a que cada año se realice su mastografía. Eso hace la diferencia entre la vida y la muerte. También quiero decirles que la mastografía no es algo que duela muchísimo para no regresar nunca. Es algo un poco incómodo, es verdad, pero vale la pena realizarlo. No tengan miedo y les invito a que no lo dejen de hacer, de verdad. Yo soy un ejemplo de esto que les estoy diciendo, porque gracias a que yo me realicé mi notografía a tiempo, estoy acá. Gracias.